Música Que pasa chavales Estamos en clase Nefero y yo Nefero que entres agua Zapatos Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Es que si miro para allá pues... Y aquí tenemos a Anonymous que no se le puede enseñar porque es Anonymous Aquí está Anonymous Anonymous, ¿saludas o qué? Que lo hacen pies Esto tío, lo hacemos de intro, lo hacemos de intro tío, esto es de intro ya para el directazo Entonces este vídeo antes del directo Ah, sí, mamá mío, mamá mío Ah, sí, que me gusta, sigue, mamá mío Ya vale No vale No, no, ya no salgo A mí me pixelas la cara, ¿vale? A mí me pixelas la cara, ¿vale? Yo te denuncio, pero ya Va, va Bueno, pues... Hola Soño, hola Entonces seguramente después de esto vais a ver un pequeño directo de los dos Si te ríes, pierdes Sí ¿Haciendo el mongolo por la calle? ¿También tiene que hacer alguno? Tal cual, huevajos en la cabeza Este es un hombre bastonco de un pequeño ninguno, ¿vale? Sí Así en la frente, plas Es que le gusta que le peguen Jodón Creo que... Ibraowski Bueno, entonces, seguramente después de esto vais a ver un directo Seguramente entaremos los dos Y bueno, después de ese directito, pues ya, por la noche, ya está. Estoy grabando aquí el directito. 2500, este sí, lo vamos a dejar así porque si no... Va, ultra fast, por si acaso. Esto yo no lo también, ¿ves? Yo sí, a ultra fast porque si no, ni es mañana. ¿Y dónde voy a buscar? Con el hijo este, donde era lo de... ¿El qué era? 60 FPS... No, a 1080... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Que si no, no se me había colado. A 1080, tío. ¿No se pone o qué pasa? A ver, que sí, dale. Dale, ya está. Ah, pero si le estaba dando y no se ponía. ¡Ah! ¿Te va a rascar el pendiente ese? No. ¡Ah, sí! Pero lo matamos, tío. Vale, el audio... El audio mételo por el micrófono, pero eso aquí no tenemos. Hostia, nos falta el micrófono. Ah, no, pero claro, si después no tenemos audio en casa. No, lo grabaremos allí y ya está, tío. Allí, todo delante lo vamos a ver nosotros. En la pizarra, ¿no? Eso. Pero se lo han grabado, en lo de la pizarra han grabado los cálculos. Claro, claro. Pero después, para realizar esto, tenemos que meter el audio de cómo hemos hecho todo esto. Y ya está, tío. Ya te digo, eh. ¿Tiene focos? Así sabe más, pero ¿qué va a por un foco? No, no, no. Este va a ser nuestro lugar de... Estrapado. Vamos a pasar algo. Eh, Anumus. Anumus, pero no hay un foco, tío. Viola. Y ahora, por lo menos, tío. Los blancos se quieren, en contra mí. Bueno, eh... Tenemos que grabar otras cosas. O sea, que voy a hacer esto. Luego directas. Hasta luego. Para cuando grabemos, para cuando grabemos. Pero que da igual. Adiós. Hoy que es viernes. Hoy que es viernes, chavales. Hoy es viernes. Hoy es viernes de directo, tío. Viernes de directo. Por la noche, si no salimos de fiesta... Es que está lloviendo, es por eso. Joder, es que ya, ya. Es que aquí en Zaragoza está haciendo un muy buen tiempo, eh. Si al final no hace mal tiempo y salimos, no tendréis directos. Pero si no, hoy por la noche... Otro directo. Esta tarde. Mi salimos muy duro. De CSGO y por la noche de Paladins. De su meta. Ay, por cierto. En mi canal, pronto va a haber directitos. Porque ya están poniendo fibra. Ya tengo las fibras. Falta el router, ¿vale? Yo sin el fero. Hola, ¿qué tal? Y... Un poco tarde, pero bueno. Hacen los pelos, eh. Un poco tarde, sí. Llevamos como... 5 minutos. Que luego se quedaran en 2 o 3. Pero bueno. Llevamos 6 o 7 minutos ya grabados. Un poco largo, eh, Pompea. Bueno. Y en mi canal también va a haber pronto directitos. Con este de aquí. Con el NIGA este de aquí. En Paladins. En CSGO. Hola. Intentar hacer también en GTA. Porque... No en GTA, eh. Es que no me va a tirar el ordenador, tío. El ordenador no va a tirar. Eso. El código también. El código también. Ah, el código también. Ahí. Ah. Es verdad, a mí me sale, me sale. Que lo estuve mirando ayer para empezar ya... Vale, es que yo tengo un X200. Y todo. Vale. Pero aquí... N... Ver no sé qué o algo así. Lo probaré y lo probaré luego. Te pondría o NVIDIA o HV no sé qué. Y... Aquí está Anonymous. Que... Supongo que lo vais a ver su cara en todo el vídeo. Aunque haya salido. Porque aquí el colega le tiene que poner un filtro o algo. La cara de Anonymous. La cara de Anonymous le tiene que poner. ¿Cuál? Pero también estará en Paradeens. Si quiere. Y si no, pues oye. Futuras 3 y lo subo así. Claro, como no quiere. Como no quiere. Es que sí me canso, me canso. Es que nada. Además os iba a subir más. Pero si... Vamos a ganar hacer un directo a 4 de PSGO. Vale. Este fin de semana os iba a... Os iba a... Dejar un vídeo de... De Call of Duty. De World War 2. Que tengo un montón de vídeos y... Os subiré. Y así que no mirar a la cámara. Pero si no me apetece. Chido. Joder puta. Ah, eso también. Tengo ya el World War 2 reservado para PC. Así que en cuanto... En cuanto... Vamos a hacer directo. El disco está aquí.